A las orillas del gran río Santa Entre cordilleras blanca y negra Allí se encuentra mi tierra guaracina Rodeadito de lindos paisajes Rodeadito de lindos paisajes Bajo su cielo azul cristalino Y sus nefatos blanca como perla Con sus barrios llenos de hermosura A todos lindad, dicha y alegría A todos lindad, dicha y alegría Para ti, linda tierra de Huaraz Esa vueltecita, profesor Lucho Mamani Huaraz mi tierra donde yo he nacido A ti te brindo todo mi cariño Si el destino de ti me alejando Aunque esté lejos siempre te recuerdo Aunque esté lejos siempre te recuerdo Huaraz mi tierra donde yo he nacido A ti te brindo todo mi cariño Si el destino de ti me alejando Aunque esté lejos siempre te recuerdo Aunque esté lejos siempre te recuerdo Cuando llegues a mi tierra La caricia se encontrarás Cuando te alejes de ella Nunca te olvidarás Cuando llegues a mi tierra La caricia se encontrarás Cuando te alejes de ella Nunca te olvidarás La caricia se encontrarás